El vicepresidente Joe Biden ha declarado en una reunión con víctimas de masacres que el gobierno está dispuesto a imponer mayores controles sobre la posesión de armas, aunque sea en solitario. El presidente actuará. Podemos aprobar un decreto ejecutivo, aunque aún no hemos decidido bajo qué forma. Según algunos medios de información, el gobierno quiere prohibir la venta de fusiles de asalto a civiles, registrar cualquier arma nueva y, sobre todo, comprobar antecedentes penales de todo comprador de armas. Muchos estadounidenses rechazan lo que en Europa es algo normal. Una entrevista esta semana a un defensor de las armas en la que éste rechaza todo endurecimiento de los controles revela la animosidad del debate. Pero los sucesos de diciembre han hecho reflexionar a muchos estadounidenses. La masacre en la escuela primaria de Sandy Hook con sus 28 víctimas fue un trauma para toda la nación y el gobierno parece querer aprovechar esta situación para su proyecto.